En este contexto queremos informarle que para este día las consultas externas están totalmente suspendidas, solamente se está atendiendo en emergencia, son medidas que fueron tomadas obviamente a raíz de este ataque a esta masacre en el hospital Roosevelt. El director ha sido enfático en que no están dispuestos a poner en riesgo más vidas por atender a privados de libertad. Hasta el lunes se atenderá consulta externa, incluso también fueron desalojados los vendedores en los alrededores de sus hospitales. En el San Juan de Dios también esta situación para no poner en riesgo la seguridad de ellos y también para resguardar el área perimetral afuera del hospital San Juan de Dios, afuera del hospital Roosevelt. Así que ahí están las imágenes de un día después, área acordonada y también hay mucha seguridad por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil. Así que si usted pensaba realizar o visitar estos hospitales por alguna situación de salud que usted esté enfrentando, le queremos comentar que la consulta externa está totalmente suspendida hasta el día lunes. Queremos informarle también de lo que nos comentaba nuestro compañero Julio Hernández de lo que ha dicho el director del hospital Roosevelt, que él ya no estará recibiendo a un reo más en este hospital, uno de los hospitales más grandes de nuestro país que atiende a muchos guatemaltecos todos los días. Así que sabemos que varios guatemaltecos vienen de diferentes departamentos hasta la ciudad capital para hacer esas largas filas, incluso desde horas de la madrugada para poder ser atendidos. Y también otro equipo periodístico conformado por José Martínez se dará a conocer en unos minutos la conferencia de prensa, que se estará realizando por parte de las autoridades y que estaremos obviamente a la expectativa de qué es lo que dirán en esta conferencia, que ya ha sido programada para esta hora de la mañana. José, tú te encuentras también esperando esta conferencia, ¿qué nos puedes indicar? Te escuchamos, buenos días. Buenos días, Claudia. Efectivamente estamos aún acá a las afueras del hospital Roosevelt, en breves minutos ya dará inicio esta conferencia de prensa que será ofrecida por parte de los médicos de la junta directiva de este hospital Roosevelt y también por los médicos residentes. En tanto, pues estamos al pendiente también del acceso principal de este hospital Roosevelt, lo tenemos en pantalla en estos momentos y es que justamente en este lugar es en donde se están llevando a cabo las honras fúnebres de Margarito Sukuk, una de las personas que falleció ayer en este ataque armado y que era uno de los trabajadores de este lugar. Hemos podido conversar con algunos de sus compañeros, ellos nos indican que él tenía más de 15 años de laburar en esta institución y lo recuerdan como una persona trabajadora y honrada, son los recuerdos que tienen sus compañeros acá. Sin embargo, justamente como ustedes pueden observar, esta entrada está siendo custodiada por elementos de seguridad de acá, del hospital Roosevelt y no dejan ingresar. De hecho, pues varios medios de comunicación estamos acá desde tempranas horas, pero no se nos ha permitido el ingreso, únicamente la vista que tenemos desde acá, desde la entrada principal. Hemos podido observar también que muchas personas han venido provenientes incluso de San Juan Comalapa. Tenemos conocimiento que él era originario de San Juan Comalapa y han venido a dar el último homenaje acá, hasta este hospital Roosevelt, en donde él trabajaba hasta el día de ayer. En relación a esta conferencia de prensa, como te repito, Claudia, estamos a solo minutos de conocer una vez más la postura, en este caso de los médicos residentes que se van a pronunciar y también la junta directiva. Recordemos, hay importantes temas que abordar en este sentido y es que déjame comentarte que se ha generado cierta polémica por las declaraciones del director de este hospital, Roosevelt, al mencionar que no se recibiría a un reo más en este lugar. Sin embargo, pues recordemos que esto no depende únicamente de las decisiones de las autoridades de este hospital, sino también de las decisiones de los jueces que llevan los diferentes casos en los tribunales de justicia y también del organismo ejecutivo. Por supuesto, pues tiene que haber una coordinación y en base a este tema, pues será uno de los puntos que serán abordados en esta conferencia de prensa. Ya todo está listo, estamos a la espera ya de que los médicos puedan bajar a ofrecer esta conferencia y pronunciarse luego de este ataque armado. En relación a la seguridad, pues continúa. Ya nuestros compañeros han hecho diferentes enlaces. Alfredo Mendoza, incluso desde tempranas horas, está fuertemente custodiada la entrada de este centro hospitalario. También déjame comentarte que está restringido completamente el acceso. Nosotros como medios de comunicación hemos tenido oportunidad de ingresar, sin embargo, pues está restringido a esta hora de la mañana. En estos momentos, pues podemos hacer un acercamiento hasta el lugar en donde se están llevando a cabo las honras fúnebres y podemos observar al fondo de esta entrada a la consulta externa, pues aún continúa este velatorio. Esta persona, Margarito Zucuc, trabajador de este hospital originario de San Juan Comalapa, se tiene conocimiento que él será trasladado a ese lugar. Por supuesto, estamos a la espera de que el cuerpo, pues, sea ya llevado en breves momentos hasta su lugar de origen. Por lo pronto, pues, son las imágenes que tenemos a un día de esta tragedia que, pues, ha conmovido no solo a las autoridades del Hospital Roosevelt, sino también de Guatemala entera. Luego de estos trágicos fallecimientos de estas personas que se da ayer justamente acá, en el lugar donde estamos parados en este momento. El momento, pues, es el reporte que nosotros tenemos desde la unidad móvil. Por supuesto, a la espera, ya en breves minutos haremos un nuevo contacto para llevar los detalles de esta conferencia de prensa. Claudia. Por supuesto que estaremos brindándole al amigo televidente la conferencia de prensa en directo, que se estará realizando en breve en el Hospital Roosevelt. Ahí ya está todo el equipo preparado, los periodistas, para poder abordar con diferentes preguntas y también escuchar el pronunciamiento de las autoridades del director de este nosocomio, el doctor Carlos Soto y diferentes también médicos que allí trabajan, que allí laboran todos los días. Así que presten mucha atención a lo que TN Todo Noticias estará transmitiéndole en breve y José Martínez también nos estará dando más información en los siguientes minutos. Así que agradecemos a nuestro compañero por esta información previa a la conferencia de prensa. Así que también...